El Omega 3, ácidos grasos y sus efectos en el tratamiento contra la ansiedad. La ansiedad es uno de los trastornos neurológicos más comunes, pero también es complejo de entender, en pocas palabras. La ansiedad es una percepción del futuro, sobre todo cuando tenemos cerca un evento relevante. Hasta ese instante podríamos decir que todo es normal, deja de serlo cuando las reacciones significativamente se escapan de proporción. Cuando el cerebro se inflama, su única protección es un nivel adecuado de ácidos grasos antiinflamatorios llamado Omega 3. Pero, ¿qué sucede cuando los niveles de ácidos grasos Omega 3 son bajos en el cerebro? Encuentra las respuestas y cada detalle de este tema en...